por eso que estamos tan flacos también la serpiente se está triturando el mono no 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 cualquiera cuando llueve pasa esto y siempre en el lado derecho y el supermercado donde queremos ir es en la derecha hay que tener cuidado porque si pasa un auto se sopla todo, mira pasan así nomás y soplan todo y el material está mojado la otra pata también y mira el supermercado está ahí pero es imposible cruzar la idea que tuve hoy es salir de Ujota es que yo puse los zapatos porque en la taerona hay que caminar dos horas no mi amor yo no voy a meter mi amor vamos al centro yo no voy a cruzar ya te vi las zapatillas montadas todo bien? acá habría que tomar un barco acá sí que está el sapeador eh no pierdas la chanqueta porque se te lo llevo ehhh jajaja 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 Hola, buenas días ¿Puedes ingresar al parque? Sí Por este lado van a comprar la asistencia médica obligatoria Posteriormente con los documentos y tapabocas para comprar el ingreso Ah, bueno Yo te dije, trae los documentos Menos mal, Isana, porque yo no los iba a traer Buen día Bienvenido, ¿Puedes ingresar al parque con el ingreso de dormir o solamente del día de hoy? Solo por el día del negro Pregunto porque el seguro se paga por precios Entonces serían 5 mil y 5 mil, ¿vale? Perfecto ¿Y por acá? Mira la vecina, qué linda mi amor Falta que Mateo diga Mmm, qué delicioso Ya veo animales, mi amor La fauna y la flora del parque Tayrona ¿Qué dice ahí? PNN Tayrona, este parque pertenece a los colombianos Algunos ya murieron, otros todavía vivimos Pero la mayoría aún no han nacido ¿Qué quiso decir con eso? Como diciendo, cuídenlo porque algunos no nacieron Y lo van a querer ver, algo así Para que la gente lo cuide Así que es una micro buceta Básicamente con 5 mil pesos por persona Te lleva 5 kilómetros Y ahí empieza la caminada de 2 horas Si no son 4 horas La entrada costó 17 euros por persona Hay gente que lo camina Si vienes por un día, llegas a caminar todo, me parece ¿Te sabes, señorita? ¿Cuál es el camino donde todos se sacan la foto? ¿Qué es como una isla? No conocemos No, es cuando llegamos ya Pero yo creo que es la de Cabo San Juan ¿Ah? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Ahí no? Pues es la primera vez que venimos también Nos conocemos Mejor preguntar el día ¿Dónde es esa que todos se sacan la foto? Que hay como una isla? Cabo San Juan Ah, 2 horas y tanto de acá De derecho Gracias, señor Gracias Hasta luego 2 horas andamos Sí, Lizana Dijo que había que 3 zapatillas y yo no traje Traje la chinela nomás Suerte Y yo tengo los zapatos mojados Bienvenidos al canal de Mateo y Lizana Tonto y retonto ¿Sabes lo que me hace acordar un poco? Esto es el Machu Picchu Sí Había que caminar como... ¿Pero cuántas horas tuve caminar? ¿2 horas? Dos ¿El Machu Picchu? ¿2 horas? Sí Esto es selva a selva, ¿eh? No, esto es selva a selva Es la primera vez que veo una cosa así Nunca entramos, Lizana, en nuestra vida en una selva así Uh, el camino está un poco flotado, así que cuida Que no te caes ahí, ¿eh? Lizana, ¿me vas a tomar una cerveza hoy o no? Vamos a ver cómo te portas Buenos días ¿Qué tal? Buenos días Wow Un poco de aventura, Lizana Y si querés pasar con los pies ahí Ay, qué hermoso Por eso había ese lorcito Tan flaquito como yo los caballos, pobrecito Ahí está, mirá 30.000 pesos Cada vez el tiempo de caminata aumenta Acá dicen 2 horas 40 2 horas 40 Y el día dijo 2 horas 15 Pero para que te den cuenta ¿Por qué también nosotros estamos tan flacos? Ajá, fuimos mal Estábamos errando el camino Por eso que estamos tan flacos también ¿Por qué? Nosotros cada vez que salimos, sí Caminamos como un promedio de 11 kilómetros ¿No es cierto, Lizana? Que vos habías visto en la aplicación Sí, había un día que caminamos 20 Nos cambiamos de casa a cada 3 días más o menos O sea, imagínense Llegamos a un lugar nuevo A veces no encontramos lugar para comer Hay días que está todo cerrado No conocemos lugar Entonces tenemos que A veces pasamos la noche y no comemos A cada semana cambiamos de ciudad O sea, imagínense lo que nos movemos Y cada 20 días más o menos un promedio Un mes de país Todo esto provoca primero Que no tengamos una buena alimentación Que no tengamos mucho tiempo Hacer ejercicio físico Todos esos cambios te producen Que vos no tengas Cómo alimentarte correctamente Es imposible Y después nosotros A veces vamos a lugares Tampoco hay cocina Entonces tenemos que comer en la calle Muchas veces en la calle No comes comida muy buena O sea, comemos cuando tenemos hambre Exacto No es que nos levantamos desayuno Almuerzo, cena Pero mucha gente dice Están tan flacos Y yo no me había dado cuenta Porque nosotros Estamos siempre juntos No vemos ese cambio Entonces la gente Que nos empezó a llamar la atención Decía, che, está muy flaco Pero los principales motivos son eso La vida que llevamos Nosotros somos afortunados No nos podemos quejar No nos podemos quejar de nada Ahora Que hay días Que estás cansado Que hay días Que te gustaría comer una comida más sana Que te gustaría tener un poco más De estabilidad Sí, te pasa Pero bueno Este es el oficio que elegimos ¿No? La vida que elegimos Tal vez nos parecemos más flacos Porque antes de empezar el viaje Fuimos al gimnasio Todos los días Y el cuerpo quedó como más hinchado Se dice Se inflama Pero ahora Solo caminamos Que es cardio Y eso Te adelgaza Entonces Y se fueron los músculos Ah Hablo como si Antes era Schwarzenegger Antes parecía Arnold Schwarzenegger Ahora parezco Carbo dientes Y ahora parezco La hormiga atómica La hormiga culona Tienes atrás Todos esos Y también teníamos Una taza fija Donde podíamos cocinar Y tener una alimentación Balanceada Pero ¿Sabes qué? Me parece que Donde quedamos ahora Vi que en el baño Hay para pesar Creo que vi Podemos pesarnos Y ver Así que hoy Cuando volvemos Vamos a ver Y vemos cuánto pesamos ¿Qué tenemos acá? Ah Para lavarse los pies Buen día ¿Qué tal? ¿Saben si hay un baño Por acá cerca? No ¿No? A una hora A una horita Caminando una hora ¿Una hora? Ah Gracias chicos Buen día Hasta luego Ah Gracias Hasta luego Una hora Lizana al baño Lizana siempre Tiene que ir al baño Cuando va a hacer un paseo Mirá lo que es este árbol Lizana Qué belleza Tiene esas cosas Para que se estiraba Tarzán Uy Acá se partió Una piedra En la mitad Se rejó Se manda un periodo Estoy pensando En hacer algo Muy loco Iji Boy Oh my god El hombre selvático Ahora sí que me siento El hombre de la selva Uh Mirá Lizana Parezco a Tarzán Qué es esto Será venenoso No lo toques Pero eso sí Tiene 100 pies Está comiendo un pedazo de pan Que le dejaron Gigantes Sí Y negro Está joder Qué lugar Ya escuchamos el mar Lo vimos Pero faltan todavía dos horas De caminar Sí Mirá Lizana Se puede ver un plástico El mar de acá Wow Qué lindo Desde arriba Se ve como que ya hay algo No sé qué es Pero Y esto Está una parada para descansar Tomar un helado Buen día Buen día Buen día Buen día Ya qué lindo Qué belleza Por Dios Impresionante Parece tipo un pántano Lleno de árboles muertos Sí La arena es muy gruesa Acá Viste Hace sonido de nieve Es verdad Cuando pisas la nieve Y un día del pie Así Es el mismo ruido Escuchen ese sonido ¿Qué son? Parece agua hirviendo Hay una fiesta Pero ¿Dónde están? Están metidos Abajo el barro La gente cuando pasa acá Te dice Hola, buenos días Dios los bendiga ¿Viste? Sí Te saludan Son re simpáticos Me parece Gracioso el ruido Voy a intentar agarrar uno Ah Sí En el próximo episodio Mateo se cae ¿Dónde están? No se ven Buen día Buen día Tres bananas ¿Cuántos? Dos mil ¿Dos mil? Le compro unas bananitas ¿Cómo le va? Tienen unos perritos ¿Hay monos por acá? ¿Hay monos por acá? Sí, hay Yo lo vi en este camino ¿En inglés? ¿En inglés? Chargo Ni idea Chaguar Chaguar Yo lo vi en este agua de coco Bananas ¿En la montaña? Mountain ¿Mountain? Sí ¿Estás estudiando inglés? Sí ¿Cuánto era? Dos mil Sí Tenés una banana menos Le doy por esto Dos Cógelo ahí Gracias hermanito Dos bananas me alcanzó porque no tenía el bol ¡Wow! 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 Gracias. Gracias. Hasta luego. Ok. Perdí la hojota. No, solo maté. Creo que me la olvidé al lado de la guanana. Qué volado. Ahí sí con la hojota. No. Están ahí. Me quedé pensando ahí en los indígenas, viste, la historia y todo. Me la olvidé. Buah, qué cabeza, por Dios. Mirá Lizana. Y el guía dijo, vengan con zapatillas. Mejor venir con los hoteles. Cuatro por cuatro tengo acá en los pies. Cuidado, eh. Pero creo que ya no va a hacer diferencia, viste. Mirá, la chica se mandó nomás. Mirá. Yo tengo zapatos. Sacate los zapatos mi amor. Hay que ir por acá, mirá, al lado más seguro. Wow. Esos zapatos ya han visto de todo. No, mirá. Voy a ir al mar a nadar con zapatos. Yo creo que sí. Para lavarlos. Mirá mi amor, acá hay hoja de coca también. Pero no hace falta. Como la de Perú. Pero no hace falta, no hay tanta altitud. Uy, qué rico. Hay un nenito que tiene una... Uy, qué rico. Mirá el pollito. Mirá el pollito. Mirá el pollito. Uy, se fue. Sigo la orden. Pobrecito. Mirá mi amor, creo que me sucien los pies. Uuuu. Buu. Pero un poquito nomás. Sí, un poquito. No dice cuánto falta. A ver, mirá. Nosotros queremos ir acá, mirá. Esperá. Usted está aquí. Y queremos ir aquí. ¿Será que acá hay baño? Sí. Vamos, hágale pues. ¿Sabes por qué me encanta este lugar? Porque a pesar que es un lugar turístico, es re natural. Sí. O sea, tenés que andar por el barro. Ensuciarte todo. Y eso hace más aventura y más natural. Bueno. Ehhh. No. ¿Qué es esto, boludo? Ah, ah. Acá es este barro que te chupa, eh. ¿Es bueno? Uy. Acá te puedes lavar, Lizana, la sopa. ¿Está frío? Lávate, Lizana, lava. Mirá qué buen lugar este, ché. Lávate, hija, lávate. Ah. ¿Mejor? Sí. Oh, qué hora es nueva, che. ¿Viste? ¿Para qué llevar a la lavandería? Ahora nos embarramos todo de vuelta. Ah. ¿No es cierto? Claro que sí. No es mi huega. Claro, hay que divertirse, disfrutar. Señor, disculpe, ¿tiene baño por acá? Gracias. Por acá está el baño. Hola. Hola. ¿Sabés dónde hay baño? Sí, pero hay que pagar 2.000 pesos. Bueno, dale. Yo te pago, mi amor. Anda el baño que yo le pago a la chica. Que ella está un poco apurada. Mirá la gallina. Es un gallo, mi amor. Ah, un gallo. Mirá que encontramos una cerveza en la selva. Uh. ¿Qué fue lo que sucedió? El señor me dijo, Mateo, no la puedo tomar. Tomá. ¿Me la tomás? Sí, claro. Y yo le digo, mi novia no me dijo. Sí, 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 claro. Y le digo, mi hijo, hacedme el favor, por favor, hacedlo por mí. No sé. Bueno, Dios lo bendiga y le agarré. No es mentiroso. Me di cuenta que había un camino limpio. Un nuevo capítulo de tonto y re tonto, Elisana. Y nosotros por acá. Muy bueno. Un poco porque si no te cansás. Sí. ¿Viste todo lo que corrió? Se cansó. Mirá, Elisana. Se cansó. Corrió mucho. Pobrecita. Corrió mucho y se cansó. De tanto que corrió. Mira. Ojalá. 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 De poco de barro ese. No se canta nunca. Se metió en barro. Sí. Dice que se mete por todo el barro, todo. No se cansó nunca, Nemito. Qué lindo. Me encantó el lugar. Sí. Otro río. ¿Por qué? Para limpiar otra vez. La naturaleza es tan inteligente que te pone dos ríos para limpiar los zapatos dos veces. ¡Wow! Mira lo que es esto. Está frío. Gente, yo hago el esfuerzo de tomarme un águila light. Pero ustedes suscríbanse al canal. Lo hago por ustedes. Ahora tengo zapatos marrones. ¿Qué les gusta? Muy lindo. Mira lo que es eso, mi amor. Nuevo color de zapato. Te quedan preciosos. Yo sé. Oh, Lissana, mirá. Me caí mal. ¡No! Casi me caí total. Mi amor, enterriste la... Enterrate toda la pata. ¡Ay, no lo puedo creer! ¡No! ¡No! Tú no hay otro río. Mi amor, mirá tus zapatillas. Mirá. ¡No! Mira qué lindos los caballos, Lissana. Buen día, señor. Dios los bendiga. Este viene al galope. Galopan los caballos, che. Este, mirá qué lindo es el Lissana pintado. Y el guía va atrás, che. Va a correr todos esos kilómetros, pobre hombre. Mirá, 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 mirá. No. La modelo Barro 2022. Lissana. Directo de Estonia. Mirá, 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 mirá. No, 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 no. No, Lissana nomás. Eso es solo Lissana. Por eso la amo tanto. Mirá la cantidad que hay. Y hay cocos gratis. Ya no te llama más la atención los palmeros. Tantos países latinoamericanos que ya visitamos es algo normal ya. O sea, siguen siendo muy lindo. Mirá si se te cae en la cabeza y perdés la memoria. Y te olvidás de mí. Se olvida de mí y se agarra otro. Puede pasar, ¿no? Pasa muy a menudo eso. Good morning. Good morning, guys. Hello. Hello, hello. Good afternoon. Hi. Hi. No sabes ni qué hora es, ¿no? Ya perdí la noción del horario. Acá los cangrejos, este, mirá. Mmm, qué rico. Mate, tiene su casa, mirá. Agujeros. Y se meten por ahí. Está lleno de cangrejos. Mirá que estamos tapando la ruta. Vamos. Vamos. Wow. Mira, allá hay más, dos. Wow. Y allá abajo hay uno muy grande. Uh, allá atrás. Es un gigante. Sí. No, esto sí valió la pena. Mirá, mirá la vista, el zona. Pero eso no es el cabo. No. Juan. Un poco más, pero... ¿Para allá? Sí. Hola. Pero no es todavía, ¿no? No es todavía. ¿A dónde será el lugar? ¿Será que adquiere un poco más? Llegamos, amor. Buen día. Después para volver. ¿Hay una salida más cerca o todas son aquellas ya...? Amigo, esa es la salida más cerca que hay. Otra salida sería por calabazo y es como el doble o tres... La más cerca, ¿cómo se llama? El Saino. Saino. La que entré hoy. ¿Cuánto cree que para volver se le pone? ¿Dos horas más o menos? No. Son seis horas. Cinco a seis horas. Acabamos de llegar y levantamos a las nueve de la entrada. La hicimos en cuatro nosotros, más o menos. Che, ¿entonces yo me tendría que volver porque no llevo más? Sí, o sea, el más corto sería ese. ¿Y a qué hora cierra el parque a las seis? ¿Para qué parque a las seis no lo cierra? Ah, ¿me puedo ir a la plaza un rato entonces? Claro. No, ¿podemos entonces disfrutar un rato la plaza? Un rato, treinta minutos. ¿Mojarme la cabeza así y volver? Qué bueno este lugar. Tendríamos que haber adquirido una carpa, Lizana. O sea, el lugar hermoso. No es hermoso, es un santuario de la humanidad. Solo que te pide tiempo, paciencia, fuerza. Eso para Lizana que se queja de todo. Pero no, había gente que le llevó seis horas para llegar. Así que es duro. Pero... Miren lo que es esto. ¡Madre mía! Yo me voy a tirar y comer y disfrutar la vida. Vamos a comer que tengo mucho hambre. Sabés que no necesitas traerte la carpa, ya te la dan. Alquilás todo. Mirá, primero auxilio también, doctor, acá, mirá. Creo que es la playa más linda que ya había en mi vida. También. Están las chicas, se van a sacar la foto. Hola. Buenas. ¿Son de Colombia? Sí, de Barranquilla. ¿De Barranquilla? Sí. ¿Qué les está pareciendo la playa de Cabo? Un espectáculo. Vale la pena. La caminata es... Segunda de la caminata, cada embarraje uno se da. Sí. Pero vale la pena. Apenas tú sientes el mar, tú dices, vale la pena. Y cuando ves la belleza... Es hermoso. Es hermoso. Es la playa más linda de Colombia, creerían. Una de las playas más lindas. Una de las playas más lindas. Una. Una de las playas más lindas. Está dentro del top. Sí. Mira la arena acá. Es casi piel. Se hace cosquillito en los pies. Parece... Es... Es para... Escolar la piel. El agua de acá es más frío, ¿viste? Sí. Igual refresco. Pero refresco porque afuera hace mucho calor. Creo que una de las playas más naturales que ya visité. Que no hay casi nada. O sea, no hay tanta invasión del ser humano. Son mis playas favoritas. Che, pero... Oli y Lalo cuando yo te levanto tenés que aflojar. Eso. Relajar. Oh, mi amor. Siempre que la levanto se pone dura. Y es re pesada. En vez de relajar, te ponés así, Lissana. Entonces... Me caigo. A ver, si esta arena se te pega tan negro. ¿Vas a probar? No. Probá para allá, mi amor. No, no, no. Cualquier. No. ¡Suscríbete! No lo puede creer. La serpiente se está triturando el mono. ¡No! ¡Pobre sí! Lo agarró. Lo está triturando apenas, lo está ahogando. Sí. Mira, el mono como que no puede respirar, pobrecito. Lo está ahogando, sí. Lo está ahogando. O sea, está moviendo, cazando a su presa, ¿viste? No lo puede creer. ¡Mirá! ¡Pobre sí! Sí, el monito no para de chorar. ¡Mirá! Una serpiente se está comiendo el mono. ¡Ay! ¡Mirá! ¡Ah, pero no! ¡No! Lo está triturando primero con la cabezita para allá. ¡Ay, qué horrible! Lo está intentando matar primero. ¡Ay, no! ¿Viste? Sí, qué horrible. Pobre, me da ganas de salvarlo. Pero es la naturaleza, ¿viste? Sí. Sí. Hay que dejarlo. ¡Ay! El mono está intentando... ...saltarse. Me da pena. Qué pena, pobre. No sé si te diste cuenta, mi amor, que le está saliendo baba de la boca. Sí, también vi eso. La víbora está matando al mono ahí. Un punto de atracción. Ahí, mirá. A mí me impresionó... La habilidad de la serpiente. El talento de serpiente para ir tan calladito, porque monos son re rápidos. Exacto. Y agarrar el mono ahí, arriba el árbol. No. Eso sí es talentoso, pero también da miedo, ¿no? Estás ahí, tranquilo, y te come un víboro. Exacto. ¡Mobo! Uy, ¿qué pasó? ¿Se patinó? Sí. Un día, gente. ¿Cómo va? Nos despertamos ahora, hace un ratito. Después de todo el barro y toda la aventura que nos metimos en el Tayrona. Ya estamos acá en casa. Y lo que vamos a hacer ahora es pesarnos para ver cuánto estamos pesando y si perdimos kilos, realmente, desde que empezamos esta aventura. Bueno, yo me acuerdo lo que pesaba en Estonia. No sé vos, mi amor, si te acordás tu peso. Siempre 50. ¿50? ¿Voy primero? Dale, dale vos primero. ¿Puedo entender cómo se ve? ¿Cuánto pesabas? 50, así que si lo ponés, casi lo pesaba. Yo llegué a pesar en el mejor tiempo, 66 kilos. En Estonia cuando se ve al gimnasio todos los días. ¿Lo máximo que llegué a pesar? Uy, Mateo... 60 kilos. Bueno, la gente tiene razón. Perdí 6 kilos. Realmente estoy más flasco. ¿Qué hacemos? Para que nosotros ganemos peso, tenemos que tener primero una casa, una rutina. Porque por más que, me parece, comamos más acá, siempre nos pasa lo mismo. Nos cambiamos de lugar, de ciudad, de barrio, de casa, de colchón, de esto, de lo otro. Y se te desregula todo otro. Así que no sé qué hacer. Déjenos en los comentarios si tienen alguna idea, gente. Se les agradece. No. 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 No.